¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper, no puches! ¡Nopchi, nopchi! ¿Ya estás lista para nuestro trabajo de hoy? ¡Sí, ya estás lista! Sí, amigos, amigas, por si no lo saben, hoy estamos en un trabajito muy, muy bonito, amigos. Hoy vamos a ser niñeros de algunos niñitos. No sabemos de qué, pero ustedes ya lo saben porque han visto la miniatura y el título. Nosotros aún no lo sabemos, pero es nuestro primer día de niñeros, ¿verdad, nopchi? Sí, vamos a cuidar a tres. Ok, vamos a cuidar a tres. Así que vamos. A ver, vamos a ver. ¡Mira, ya los trajeron! ¡Aquí están! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas tú? ¿Estás aquí, Rosita? Yo soy mami y soy modelo. ¡Oh! ¿Cómo te llamas tú este de aquí, el chulito del medio? ¡Ya te llamo, Huggy Wuggy! ¿Eres Huggy Wuggy? ¡Huggy Wuggy! ¡Oh! ¡Sí! Ok, ¿y tú esta de pelo... ¿Qué color es ese pelo, nopchi? ¡Rajo! ¿De pelo rojo? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Poppy. ¡Oh! ¡Oh, Poppy! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ven, bebechitos! Creo que hoy vamos a ser niñeros de los de Poppy Playtime. ¡Ay, qué chiquititos son! ¡Nopchi son muy tiernas! ¡Están chiquititos y todavía no hablan bien! Y tú, tú eres muy guapo. ¡Sí, yo soy muy guapo! ¡Me gusta ser guapísimo! ¡Me dicen bebenos! ¡El más guapo del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, lindos... ¿Y por qué no tienes pelo? Eh, ¿por qué no tengo pelo? Porque apenas me está creciendo. Porque soy un bebé como ustedes, pero yo ya tengo tres años. ¡Nopchi tiene cuatro, ¿verdad, nopchi? ¿Qué? Y ustedes apenas tienen un año. Tienen que respetar a sus mayores. ¡A mí me gusta jugar! Pero no te vayas para allá, Huggy Wuggy, nopchi. ¡Sí! Ve por él mientras yo meto a estos dos pequeños. Vengan, hoy van a aprender lo principal de la vida. ¡No, súbete arriba, mami! ¡Súbete, pequeña mami bebé! Ok, mami bebé y popi bebé. Lo primero que tienen que hacer para cruzar una calle es ver hacia la derecha y a la izquierda, ¿verdad, nopchi? ¿Por qué vamos a hacer eso, nopchi? ¡Pues que no vaya a pasar un carro y nos vaya a atropellar! Sí, tienen que ser muy cuidadosos. Hoy es lo que van a aprender. Así que quiero ver cómo lo haces tú, mami. Ajá. Mi mami me ha dicho que para cruzar tengo que primero agarrar la mano de un joven guapo y que él me cruce. Ok, está bien. Te voy a ayudar a cruzar. Muy buena. Has aprendido muy bien. Tu mamá es muy buena enseñante. Ven, sígueme. Nopchi, tú agarra de la mano a esos dos y tráetelos para acá. ¡Ay, mamá! ¡Venganse, rápido, rápido, corren! ¡Yo te sigo, yo te sigo, rápido, rápido, venganche. Nopchi, ¿qué vamos a hacer hoy para enseñanza? Yo ya les enseñé uno. Te enseñanles otra cochita. Te enseñanles a ver qué hará y la mamá se enseñó a comer. Siéntense en la mesa. ¡Ya me siento en la mesa, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no le pegues a las niñas, Nopchi! Nos van a acosar con sus papás. Es que ella dijo que nos sentáramos en la mesa. Sí, sí es cierto, Nopchi. Tú dijiste que no... No, literalmente. Es que no les gira su ratón. Bueno, sí, no era literal. Solamente era una forma de decir que se sienten porque vamos a comer. Mira, Huggy Wuggy, tómate. Esos frutilupis son para ti. Estos son mis favoritas. Y este banana split es para ti, para las niñas, porque a ustedes les gusta más el helado. Muy bien, Nopchi. ¿Qué tal com... Ay, tengan. ¿Qué tal están comiendo, Nopchi? Pues comieron con las manos. Tienen que comer con las cucharas. No saben. Bueno, es verdad. Se los perdonamos. Ok, vengan. Les vamos a enseñar el área más favorita. El área de los juegos. Ay, esta sí me gusta. Sí, sí. ¿Ya vieron? Este es el área de los juegos. Aquí vamos a estar jugando. Les vamos a dar unos premios al mejor que juegue. Este... Y se porte mejor. Nosotros los vamos a estar viendo desde aquí. Ustedes jueguen y interactúen entre ustedes. Bájate, porque yo quiero ir ahí. Bájate. Quítate. Tú también, quítate. Déjame subir. Quítate. No, vete para allá. Ya llegué primera. Es que a mí me gusta este, chiquilla rosa. Quítate de aquí. Quítate, tú no eres fashion. Yo soy más fashion nueva que tú. Quítate, esperen, Che. Están peleando. Empezó la pelea. Es que yo quería subir. No, 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 no. Tú eres la fea. No, no. Vas a estar castigada. Ve allá con Nopchi. Nopchi te va a dar unas lecciones de vida. No, 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 pero no es una cárcel. No le pegues. Ya le pegaste dos veces. Le estás enseñando la agresividad, Nopchi. Es que se porta mal ella. Pero no le pegues. No puede echar, amigo, mi compañera Nopchi. No les da buenas lecciones. Ok. Aquí tenemos a Huggy Wuggy y a Huggy Wuggy Bebé y a Mami Bebé. Ok. Hoy les voy a enseñar a cómo ser unos buenos niños. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo mal su amiga de día? Se puso a pelear. Sí, se puso a pelear. ¿Te puedo dar un beso en el cachete? No, no. No de derechas. Estamos aprendiendo lecciones. Hoy soy su maestro y niñero. Bebé Nop. Ok. Este, eh, muy bien, Huggy Wuggy. Te has ganado. ¿Qué es lo que quieres? Te has ganado el premio. De la guardería. ¿Qué es lo que quieres, Huggy Wuggy? Quiero un juguete. Ok, ok. Un juguete. Ay, no puede echar esto, niños. Me sacan de aquí, sí, amigos. Creo que voy a renunciar tarde o temprano a ser un niñero. Le voy a dar un juguete muy feo porque como que no me cae bien este bebé Huggy Wuggy. Le voy a dar uno bien feíto, amigos. A ver cuál. Este no creo que le guste este. Este es de los peores juguetes. Mira, aquí tienes tu regalo. Ahí está. Agárralo. Listo. ¡Ah, está genial! ¡Oh! Sí le gustó, ¿no? Pues, chum. Ok. A ver. Voy a ver. Mientras siguen jugando, no se peleen. A ver. Nop, chiquen. ¿Cómo se está portando la niña? No hablamos entre cinco minutos. Creo que está triste. No. Estoy planeando cómo los voy a hacer, chicharrón. ¡No! ¿Cómo que chicharrón? ¡No, Poppy, no! No, chiquen. Tenemos que llevarla al buen camino. Este, ella es la mala de la esa de Poppy Playtime. Tenemos que hacerla que se vuelva buena. Eh, ¿cómo le podemos hacer? ¿Te gustan los balones? Sí, mucho. Si le gustan, me vemos. Ajá, ¿y luego? ¡Ay, está la canasta! A ver, van a jugar con la canasta y enséñale a tus amigos y pídenles disculpas primero y invítalos a jugar a la canasta. Eh, tú, Dientón, discúlpame por pegarte. ¡No, no me pegues otra vez! Ah, es que era un coquito de cariño. Y tú, a ver, tú eres la más fellita, pero de todas maneras te disculpo. Gracias. A mí, no me hables, niña, pelos rojos. ¿Escuchaste? Le dio, dijo un insulto a Nobchi. ¡No, no, 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 no le pegues a los niños! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué, qué, qué, qué pachó, Huggy Wuggy? ¿Qué haces, papá? Oh, ve, ve con Nobchi, Nobchi, llévalo a hacer, papá. Ok, no entígame. Ok. No, no. ¿Qué, qué le dijiste? ¿Qué quiere hacer, papá? Ah, ah, muy bien, muy bien. Me parecía escuchar otra cosa. Ok. Ok, mami, juega con tu amiga y dile que quiere ser una amiga para ella. No se peleen. Tienen que ser amigas. Así empieza una buena relación Ella no me importa jugar con ella Yo lo único que quiero es jugar contigo ¡No, yo no! ¿Qué pasó? El niño está llorando porque dice que no puede hacer popó No puede echar cuidado a estos noopsies No quieren ser amigas No puede hacer popó ¿Dónde se quedó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mis bullitos, bebeditos, chiquititos? ¡No puede hacer popó! No puedes hacer popó Mira, mira, cómete este pastel Y te lo comes todo completo Tarde o temprano te dará diarrea Y te lo podrás comer Mira aquí, ven, te lo paso ¡Gracias! ¡A ver! ¡Oh, muy bien! Ya al ratito te va a dar ganas del baño No sé si diste, ¿ok? ¿Cogui-cogui? Está bien, pero te puedo contar un secreto Sí, sí, ¿cuál es tu secreto? Esta mami me quitó mi pulpo ¿Su pulpo te lo quitó, mami? Sí No ¡Mami! ¿Le quitaste su pulpo? No Él se lo comió Yo vi cómo lo devoró ¡No es eso! ¡Tú me lo quitaste! ¡No! ¡No tení una sandwich! ¡No! ¡Ahí vi su pulpo! ¡Lo tenías en la mano! ¿Lo viste, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo tiene! A ver, a ver, quítaselo Mira, ahí lo tiene Ella, ella es una robatera Sí Tú, tú eres una robatera ¡No! Sí, te robas todo Y te quieres Oye, oye, no Te quieres robar tu amigo Sí ¡Aquí no llegan sus papás De estos niños! Llegan hasta las 12 de la noche Noche Hay que encerrarlos en un cuarto Hasta que se cansen de llorar Y se duerman Ok, ok Vengan, niños Aquí tenemos los juguetes mejores Que existen Suban las escaleras Sigan, Natch Tengan cuidado A ver, a ver Ahí vienen, ahí vienen Vienen subiendo Míralos Mira, apúrenlas ¿En dónde los metemos, Natch ¿En dónde? En el baño de los hombres Mira, mira O en el de las niñas Mira, mira Si te metes aquí Allí está un pulpo gigante ¡De qué va, pupa gigante! Hay que cerrarle Hay que cerrarle, Natch Listo ¿Qué traes ahí? Ese palo ¿De dónde lo agarraste? Lo encuentro ahí abajo Toma Toma No, no pegues Mira, acá hay un palote más grandote ¡Ay, yo lo entiendo! ¡Es mío! Ahí está Ahí está, Natch Ciérrale, ciérrale Rápido Ahí está por ahí Ahí está por la otra ¿Dónde se quedó la otra? ¡Allá afuera! ¿Dónde afuera? Oh, aquí ¡No! 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 Creo que ya se mató Natch ¡Ya de todo! ¡Ven a sus patitas! ¡No, se escapó! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, está ahí adentro! ¡No puede ser! Bueno, ahí dejan ¡Enciérralos a todos! ¡Vámonos de aquí, Natch Hay que dejarlos ahí Son unos niños muy malcreados! Yo me acuerdo que cuando era chiquito Yo no era así ¡Ni, ya! ¡Ay, déjanlos hasta que vengan sus papás! ¡El dinero ya no importa! Ya no queremos dinero para comprar videojuegos Hay que se queden ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, Natch ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, cárrele, cárrele! Suscríbete a mi canal, amigo Amigo Y un like, amigo Tan bonito Bonito Suscríbete al canal ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos!